hola qué tal cómo están amigos espero que estén muy bien bienvenidos a su podcast muy muy fue el lugar el día de hoy estoy con esto de cop no saben ni a qué vino ni cómo vino lo obligaron a venir qué tal yo soy guarder tu borro me presento muchas veces los programas hacen eso no de hola qué tal y ahí se saludan y se presentan pero ya se habían visto antes esto realmente es es real nos acabamos de trabajo acabamos de conocer es mi oficina oye bueno te preguntaba antes de comenzar tu cuarto lo cuarto mundial comentando cierto cómo cómo es estar detrás de pues del micrófono y no en la cancha fácil es más fácil es fácil sí porque tengo grandes profesionales que me ayudan mucho claro ahí todos que tenemos en una visión en televisa son gente extremadamente preparados claro grandes profesionales grandes amigos y cuando llegué aquí en año 2014 perdón 2010 primer mundial cuando fui en south áfrica después ya oficialmente acá en una visión me encontró con un grupo gente humilde ok pero ya sabes cómo es una cosa cuando tú trabajas de periodismo y frente tenías ex jugador claro siempre tenía un poco de cómo va a reaccionar cómo vamos a trabajar cómo vamos a ir de viaje todo esto y sea primeros dos semanas tres semanas yo me encontraba muy incómodo porque no podías decir lo que pensaba en contrario yo le veo la gente que estaban muy muy atascada ok sea muy cerrada ok y un día me senté con todos y digo a ver aquí hay una cosa que tenemos que separar christo esto que fue jugador todo lo que quieres ahí el balón de oro y gota de oro todo esto que hay es agua pasada a partir de allá a partir de allá soy uno más que vosotros ok cualquier cosa que me pedís lo vais a tener cualquier cosa que pido yo también tengo que recibir entonces abrí una moralla y desde entonces hasta hoy que dios me proteja las grandes amistades familiares vamos juntos de vacaciones vamos juntos a las fiestas y esto para mí fue un alivio justo eso te iba a preguntar porque a ver estás en el campo y tienes que meter gol sí o sí y si no lo haces eres muy malo según la gente que está ahí que está analizando un periodista que quiere la nota no va a decir eso no pero te digo una cosa que por eso yo que tenía los grandes amistades y sigo creciendo cada día porque no es fácil de dejar en el fútbol empiezas de comentar partido y todo esto claro entonces aquí como estamos entre entre estados unidos y en méxico yo crezco cada día porque porque son grandes nadadores son nadarán partidos mundiales estás con otros pero no es Luis Omar Tapia José Luis Salido Diego Balado Jorge Sánchez Francesco Javier Jorge Sánchez Jorge Sánchez haciendo el cuarto mundial, si no lo disfrutaras sería un poco extraño disfruto, ¿sabes por qué? porque también ellos me ayudan sí ellos disfrutan porque yo también de alguna manera nos ayudamos todos juntos y además me gusta el fútbol y como dices el jugador es uno el comentarista, analista es otro eso hizo que la gente pudiera conocerte más supongo que el poder abrirte más con las personas 6 mil millones que hay por el mundo me conocen no, conocer persona, o sea no jugador conocer, me conocen mucha gente amigos tengo poco ¿eres cerrado? no muy cerrado pero no dejo mucho que entran cerca de mí no le dejo ¿por qué? porque cada uno haga su vida privada y tampoco tienen que saber qué tengo que hacer ¿eso viene desde que eres jugador? desde que era 10, 12 años ¿en serio? o sea eso ya es de casa cuanto soy en el campo soy cuanto soy fuera del campo soy diferente ok así que tampoco tengo que explicar a la gente que tengo que hacerlo o alguien que me explique que tengo que hacer mi vida bueno con esta edad ya pero procuro siempre de entenderlos claro siempre claro contesto a mucha gente le escribo le mando una foto le mando una camisa y todo esto ¿por qué? ¿cuánta gente se van a acercar cerca de mí? muy pocas veces ahora jamás ha dejado una persona que no tenga foto conmigo o sea procuro decirlo ¿no? claro pero también la vida privada es la vida privada ahí no entra nadie muy bien muy bien digo cada quien tendrá sus en reservas tú tienes las tuyas y está perfecto ¿no? así te has manejado y eso te ha llevado hasta donde estás hasta aquí estoy en el fútbol y en la comentada ¿no? viene el próximo mundial y justamente estos podcasts estos videos son para eso ¿no? regresándonos muchos mundiales que fuiste un némesis para la selección mexicana claro eran clientes eran clientes en el 94 que no solamente fue una selección que le ganó a México sino ha sido la mejor selección de Bulgaria en un mundial llegas a ese partido llegas a ese mundial y el ambiente ¿cómo era en tu selección? a ver hay un un antes y un después ¿no? del mundial del 94 yo comencé muy joven en nuestra selección comencé en el año 85 claro de estar con selección estaba en la lista de 86 por una cosa que el entrenador decidió para no llevarme porque era más joven de todo es lógico que otros jugadores que han jugado mucho más años que yo mucho más tiempo muchos partidos y no podía estar de 86 después entramos ya a un grupo de jugadores donde comenzamos juntos en el año 82 por ahí este tiempo de jugar juntos jóvenes y de crecer hasta llegar al primer equipo entre primero yo de todos esta camada de jugadores después ya entraba Balakov entró Lechkov entró Penev Kostadinov gente que estamos la misma la misma quinta perdimos oportunidades de estar los campeones más grandes perdimos en 88 de no estar en Eurocopa perdimos oportunidades en el año 90 perdimos otra oportunidades en Eurocopa de los 92 pero este equipo ya era maduro pero me faltaba este paso para ir adelante y nos tocó un grupo bastante bastante fuerte el 93 un grupo con Suecia Francia y Bulgaria el mismo grupo y ahí tiene que ir dos para el próximo mundial y la gran suerte que Francia le ganamos en Bulgaria 2-0 empatamos con Suecia empatamos con Israel y el último partido que nos tocó era jugar tú a tú en Francia en Francia un equipazo Francia con Jarpey Papin con Cantona con Blanc bueno desde ahí imposible bueno imposible para alguno para nosotros sabiendo que tenemos nuestra posibilidad como empatamos en casa con Israel empatamos en casa contra Suecia pero sabemos que le ganamos 2-0 el mismo equipo le ganamos en Sofia 2-0 era poco entonces porque no vamos a Francia para ganarlos vamos allá con toda la certeza que vamos a jugar un partido y le vamos a intentar de ganar bueno se han dado el resultado 1-2 clasificamos para mundial y entonces era el el grupo de todo llegando en este mundial de 94 yo creo que fue un alivio para nosotros ¿ustedes sentían como que ya habían cumplido o no? bueno cumplido después de tantos fracasos le digo fracasos porque no podemos estar tenemos el hermano en 88 con un empate nos vamos en Eurocopa el 90 con una victoria contra Rumanía nos vamos en mundial con una victoria de Suiza en casa nos vamos a Eurocopa y siempre me faltaba algo seguramente yo soy primero que fui culpable para no marcar goles para no ganar partidos pero cuando llegamos aquí objetivo cumplido cumplido de hacer un país feliz que otra vez vamos a un mundial llegamos acá con objetivo también de ser primer equipo de Bulgaria de ganar un partido o un mundial porque fuimos a seis perder y empatar perder y empatar un día tocará para ganar un partido para que pongan la primera página primera victoria de Bulgaria o un mundial fíjate con qué mentalidad fuimos es que eso es lo sorprendente que no solamente eran un equipo que a lo mejor no iba a pasar o iba a estar difícil sino que iban por una victoria y tal vez eso era un gran logro yo le doy también algo importante en esta selección equipo Maduro equipo los 22 que fuimos aquí al mundial 16 o 18 no me recuerdo exactamente fuimos titulares indiscutibles a los equipos donde jugamos yo jugaba en Barcelona Kostelinov jugaba en Porto en Bayern Múnich Lechkov y Hupche jugaban en Hamburgo Trifo Nibonov que descansa en Paz jugaba en Betis y en Austria de Viena en Rappet de Viena son titulares titulares con ellos comienza equipo y luego ya 10 más claro pero es decir que llegamos acá y nosotros tenemos un equipo competitivo un equipo donde podemos leer y cómo vamos a llevar un partido cuánto tenemos que apretar cuánto tenemos que flujar cómo tenemos que hacer o sea equipo era hecho para las grandes batallas e inteligente sabemos qué tenemos que hacer primero porque es un mundial siempre es un mundial juega 7 partidos para llegar a la final y nuestro grupo era un grupo difícil Nigeria que era un equipazo de Nigeria en Argentina con todo que tenía con Maradona cerca de él nosotros en Grecia era un equipazo también porque fue el primer equipo griego que clasificó desde Europa o sea Grecia fue el primero de clasificarse para el mundial faltando cinco partidos ganando cinco partidos que ellos ganaban todo ya estaba clasificada yo caray nosotros tenemos la posibilidad Nigeria vamos a ver Argentina ya sabemos que es una potencia mundial el Grecia que era un equipo fuerte en aquel momento pero la historia de entre nuestros países Bugari siempre le ganaba a Grecia tanto en selección tanto en los clubes que jugamos en la Champions League y UEFA y todo eso comenzamos con mal pie como siempre mucha esperanza mucho humo 3-0 contra Nigeria y yo caray otra vez ese era el que podíamos ganar pero él fue la cosa más importante después del partido ya perdimos todo el mundo estaba cabeza abajo cabreado no hablaba entré en vestuario quedamos solos nosotros señores podemos regresar para jugar este partido contra Nigeria no entonces es agua pasada ya terminó el partido se acabó hay que pensar en los próximos cuatro días que vamos a hacer y nosotros tenemos que ir a ganar Grecia por 4-0 para tener un gol más de de veras nosotros sabemos que vamos a ganar Grecia de qué manera no sé pero ya sabemos que saliendo en campo le vamos a ganar y después de este batacazo 3-0 contra Nigeria vamos y ganamos a Grecia 4-0 en el partido contra Argentina obviamente no sabemos en la previa del partido todo lo que pasó con Diego que descansa en paz yo estaba convencido que nuestro grupo era imposible que podíamos perder contra Argentina daba igual si juega Diego o no jugaba Diego estamos tan convencidos que por lo menos vamos a empatar ok eso se habló en el vestidor ya durante los días y todo esto cuando ya se supo que Diego no va a jugar por las cosas que todo que pasó aún me dan a mí y mis compañeros una confianza más grande que no solo podemos empatar que podemos ganar yo me fijaba mucho en hora de calentamiento previo del partido entonces estábamos tan concentrados y a veces cuando pegó un ojo de ver cómo calentaba Batistuta cómo calentaba Roberto Ortega cómo calentaba Canilla cómo calentaba Pablo Simeone Diego cómo calentaba al Cristiano Rogeri noté a que no estaban por este partido cabeza abajo no tenía sonrisa no tenían estos levantar la cabeza levantar poco chavales esto es nuestra oportunidad se combinó el anímico ahí nos vamos entonces aguantamos el primer tiempo que ellos tenían ocasiones de gol nosotros teníamos un par pero en el momento un contragolpe muy rápido de nosotros robé un balón ahí un centro robé con la cabeza el balón despejé por ahí Kusenov me le pasó por arriba iba derecho hacia su portiere abrimos embarcador 1-0 y ahí ya nosotros como equipo aún mucho más unidos a este partido es imposible empatar y llega el segundo gol de Serracov donde gracias a Dios me monta a otro camino porque si ganamos 1-0 y vamos por otro camino que van Brasil Suecia España por este camino y aquí nos tocó nosotros con grandes equipos obviamente que aquí al momento el quien nos tocó el camino era México primero después Alemania Italia y sigamos a la final les tocó México gracias a ese segundo gol a ver el partido de México era nosotros que podemos perder llegó un momento donde hablamos entre todos digo a ver que podemos perder contra México si perdemos perdemos contra México juega casi en su casa 70 mil personas mexicanos allá en Nueva York tienen grandes jugadores obviamente tienen un gran gran equipo aquí al momento yo creo que mejor de de muchos muchos equipos que han jugado mundial una selección bien preparada madura un gran entrenador pero la mayoría de jugadores de México jugaban en México ok que jugaba Hugo Sánchez jugaba afuera Luis García si me recuerdo mal dos o tres como mucho tres pero dos seguro me senté con ellos en vestuario y digo a ver tú juegas en extranjero tú juegas en extranjero tú juegas en extranjero tú juegas en extranjero ellos México 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 España España que es mejor que es mejor que algo que es mejor que tú no entonces vamos a a compartirla tú notaste así como dijiste que ojeaste a los rivales a ver cómo estaban en el calentamiento y volviendo un poco con algunos jugadores que he platicado dicen que ese era el partido más probable que México podía ganar alguien le ha dicho esto alguien dijo alguien dijo por eso pregunto con el protagonista que eran había mucha confianza entre ellos entre ellos en casa jugaban 70 mil personas nosotros tenemos 10 mil personas en el campo ¿lo notaste? ¿notaste esa confianza de los otros jugadores de México? el minuto 6 ya todo campo estaba mudo no escuchaba ruido México México lindo y querido pero el minuto 6 campo estaba mudo no sé por qué ¿lo notaste sobrado? no sé seguramente un bombazo le metió alguien metió el gol en el minuto 6 pero a ver esa vibra ¿la sentiste de confianza del equipo mexicano? mira yo no me fijo de equipos ok o sea me fijo de estas cosas te digo en calentamiento y todo esto te digo es un gran equipo comentando con Jorge Campos con Nacho Ambriz con García Aspe con Zague con Luis García un equipazo un equipazo pero no siempre cuando dicen equipazos va a ganar claro porque también al frente tienen otro equipazo que no sabían mucho de nosotros sabían de mí y para de contar sí estoy chico que vamos a marcar por ahí vamos a marcar por allá pero era tarde para marcarme no duró 6 minutos no duró 6 minutos esa consulta bueno eso es en el fútbol o sea luego ven García Aspe que empata el partido 1 se va a la prórroga también este equipo que dos jugadores importantes en este equipo dos goleadores históricos Carlos Hermosillo y Hugo Sánchez no estaban en once inicial pasando el tiempo no hay cambios y nosotros siempre tenemos uno o dos esperando o sea tampoco yo tenía digamos hablando con el entrenador digo hey guarda uno acá si entra este entra otro hay que tener a alguien que le va a marcar tú has mucho de hablar con el entrenador y sugerirle cosas es la lógica o sea mi amistad con el entrenador es muy grande hasta hoy tengo una una gran admiración por mi entrenador Dimitar Pene fue él quien me puso a jugar tan joven me da esta responsabilidad de tener digamos la capitanía y cuando llegó en la hora de penal ahí ya es la tierra es la moneda y pasa que pasa ¿no? yo creo que el momento yo creo sinceramente que la presión no le aguantó a los jugadores mexicanos porque es imposible que García Aspe falla penal Bernal falla penal o o que no pare uno uno de los mejores atajadores entonces aquel momento nuestro portero jugó un factor muy importante le comía el coco de todo el mundo le hablaba y no sé qué qué tal y la presión por los fans por el público se notaba algo que le pesó más a México que a ustedes yo creo que sí ok sinceramente creo que creo que sí estás acá comentando desde hace un tiempo has tenido mucho contacto pero muchísimo contacto con los mexicanos demasiado lo sigo teniendo porque yo soy de estos jugadores ex jugadores ajá a que no compro mi amistad ok nunca en mi vida he pagado un peso para tener amistad con uno y con otro y con otro los años les demuestran que soy como soy y gracias a Dios buscamos en la madera tengo la amistad muy pero muy grande con jugadores mexicanos y eso te ha hecho ver cómo piensan cómo son adentro y fuera del campo has notado una mejoría has notado algún tipo de avance en el fútbol mexicano de ese entonces acá o al revés sinceramente el 2006 también tenía una gran generación comentando con Pavel Pardo con Cuauhtémoc Blanco con Gonzalo Sánchez después entra Memo Achua Rafa Márquez grandes jugadores grande equipo ¿no? pero yo creo que también el pueblo mexicano tiene que quitarse una vez por todas de pensar el quinto partido y quinto partido y quinto partido quinto partido no se compra en la farmacia no sacas una una receta y voy a comprar o voy a supermercado y voy a comprar una sandía y y y maíz no 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 tienes que ir a jugar tienes que ir a hacerlo y mundiales interiores yo creí yo mismo que México tiene equipos para pasar en este para llegar aquí en tu partido luego ya no se sabe donde donde puede caer pero también es una prisión extra ok de entrenador de jugadores del presidente así como me dices es más algo mental yo creo que sí ok el quinto partido se habla antes de comenzarse yo estoy escuchando esto años no has jugado tres y ya quieres el quinto quinto partido quinto partido a ver para llegar al quinto tienes que ganar uno dos tres para cuatro y de ir para por cinco ahora si 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 perdes una empatas otra ¿cómo vas a ganar? claro y el partido por partido que es mucho más fácil le tenía equipo le tenía en Rusia fácil pero no supo de llevar este partido para ganar o de perder o de empatar el de Rusia claro ¿no te pareció mejor el de Brasil? pero de Brasil igual pensábamos esto pensábamos esto no no ¿qué vas a pensar? antes de jugar ¿qué vas a pensar? claro entra en 90 minutos juega ¿se le puede ganar a Argentina? hoy no ok hoy no hoy no veo cómo y por dónde hay que ser realista sí el el hoy en equipo no le veo capacitado no le veo capacitado quizás el primer partido es fundamental contra Polonia si no ganas Polonia te puedes despedir ok así de claro porque Argentina segundo partido te pasa por encima no puedes perder un 3-0 y pensar que le vas a meter 4 a Argentina como te pasó ¿no? es imposible o sea en el fútbol hay lógica ajá en la lógica hoy vemos Argentina es un equipo compridor un equipo con mucha más dinámica un equipo mucho más disciplinado un equipo que juega primero para equipo años interiores vemos muchas dificultades porque cada jugador cogía el balón le daba a Messi y todo el mundo parado o no hoy das balón y sigues jugando y tú juegas y le haces la jugada y es un equipo mucho más completo ¿no? ok en Saudi Arabia no sé Saudi Arabia es un equipo incómodo pero no será fácil cuidado a muchos no México puede ganar Saudi Arabia puede Polonia no cuidado al final de todos modos tienes que jugar los primeros dos primero es fundamental claro no te sigo de nada primero es fundamental ajá como comienzas después te puedes remover pero fíjate perdes contra Polonia o empatas contra Polonia y te llega Argentina sí perdes contra Argentina y tienes que jugar contra el estado de Arabia el último partido el punto depende de ti mismo después de todo exclusivamente es de equipo claro en este momento el entrenador no pinta nada ok nada la mentalidad espíritu cuando escuchas ese himno cuando se levanta el piel sí ahí tienes que notar que tú tienes con quién vas a competir y hoy por desgracia en el fútbol hay jugadores fíjate que mejor que juego es guardado sí el más veterano de todo pero tiene más huevos se puede decir no te preocupes luego tienes un chico luzano que es espectacular este chico yo siempre le quiso de llevarlo el nivel más alto ahora está jugando bien marca goles equipo gana y está puntero en la liga italiana obviamente que todo el mundo creemos y ojalá que se recupera Raúl Jiménez porque es un goleador lo que necesita también necesitas Héctor Herrera también necesitas Edson Álvarez hay unos que ya están en mala condición estás mejor portero que tienes en la última década que es Memo Ochoa claro tienes con quién pero como te da una sensación como no han jugado estos partidos como han perdido muchos con con Estados Unidos se ha cambiado todo esto luego con Canadá dices caray si no podemos competir con Estados Unidos en Canadá que vamos a mundial total ojalá ojalá que equipo mexicano se despierta y que puede ser un gran mundial por último tú tuviste la chance o él contigo de platicar con Messi tuviste ahí una plática con Messi que de hecho ahí está por si quieren checarlo debe estar ahí en todas las redes tú lo sentiste confiado lo sentiste tranquilo en paz él está en paz con su mismo ok él no ha hecho absolutamente daño a nadie no ha enganado a nadie no ha hecho daño a nadie siempre está ayudando todo lo que pueda para mí es un chico muy humilde le conozco cuando ya tenía 12, 13 años en Barcelona y hasta hoy acabo de estar acá con él es una amistad grande no solo como ex futbolistas de Barcelona nuestra amistad le une mucho más claro ¿por qué? porque yo siempre fui así él siempre fue así la historia nuestra de Barcelona es paralela más o menos ¿crees que este sea su mundial? yo creo que sí ok siempre sabes que cuando uno sueña de llegarlo de hacerlo le puede conseguir fíjate los mundiales o sea perdió una final de mundial en Brasil luego perdió dos copas copas de oro copa américa con Chile y le pregunté años anterior yo tu mente está en la copa américa para ganarla decía este es mi gran sueño y lo voy a conseguir y lo consiguió ¿dónde? en Brasil contra contra Neymar quiere decir que sueñas lo pensas y lo vas a conseguir se han dado resultados y por eso yo creo que Argentina compitió bien en esta copa copa américa obviamente que Brasil es un equipazo un equipazo con toda la regla de fútbol grandísimos jugadores un gran técnico estuve con ellos hace poco en Brasil con el entrenador con Titi una gran entrevista y hablamos de de todo esto que que le puede esperar a Brasil también muchas opiniones de jugadores ex jugadores que han ganado mundial fíjate Riviliño Romario Bebeto Edmerson jugadores que han levantado esta copa importante ¿no? obviamente que después cuando hablas con la gente de Argentina estuve con con Filor con gran portero de de 78 estuve con 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 Bronchaga estuve con ¿todo esto lo podemos ver en algún lado? si se puede ver acá en Univision le tienes todo ok perfecto cualquier plataforma se pueden ver todas las entrevistas y cuando tú escuchas gente que han jugado mundiales que han ganado y hablan como puede ir Brasil obviamente todos los brasileños saben que Brasil va a ser campeón del mundo te preguntas en Argentina y todo el mundo cree que esta Argentina tiene un equipo muy competitivo es que Argentina va a ganar mundial y estuve con con gente de Hispania que ha ganado mundial en 2010 con Vicente del Bosque con con David Villa con Fernando Torres con Xavi Alonso con Josep Camda Vila o sea gente que senten que también en Hispania tiene un equipo yo también creo que Hispania tiene un primero tiene un gran entrenador si claro Luis Enrique es un fenómeno después tienes un equipo no tan veteranos pero un equipo ya poco más de la mitad 70-80% maduro para enfrentar unos partidos importantes para una porque en Madrid juegan digamos en Barcelona juegan en Inglaterra tienes en Madrid en Atlético Madrid ya tienes jugadores donde compiten cada tres días y cuando tú tienes un entrenador con la idea muy clara dices ¿por qué no vamos a soñar que España puede regresar de ganar una mundial con un equipo joven pero te digo joven pero Maduro ya de seguir competir y todos tienen la misma mentalidad de de ir por esta copa y tú esta mentalidad se la ves a Messi no solo Messi a todos a todos ok o sea tú ves por ejemplo Alemania Alemania es un equipo joven pero Flix conoce mejor que nadie el equipo de Alemania hoy porque la mayoría de estos jugadores que están jugando él lo tuvo como asistente cuando estaba con Jochen Lof o sea él conoce perfectamente todo después ha estado un rato con Bayern Múnich también jugadores de Bayern Múnich que son jugadores intocables en selección de Alemania en Inglaterra también tiene un equipazo ok vemos la última Eurocopa que perdió en casa por penales pero bueno igual a final quiere decir que el Bélgica también tiene un equipo y yo creo que Bélgica es la última oportunidad grande que le puede hacer algo en esta generación en esta generación con De Bruyne con con Lukaku con Hazard los dos hermanos Hazard o sea tiene tiene con quién ¿no? claro después Francia cierras los ojos y dices caray y ojalá que Francia pueda recuperar dos jugadores fundamentales para este mundial es Canté y Pouba porque están muchas dudas si van o no van no se sabe pero bueno siempre hay milagros siempre hay algún doctor algún masajista un fisioterapeuta que te levanta ¿no? el pronóstico para ti ¿quién lo gana? nada más ya para acabar esto ¿quién gana el mundial de Qatar 2022? hoy estoy muy sincero hay 32 equipos y cada uno soña de llegar hostia yo quiero ir y quiero ganar posibilidad hay dos que van van a disputar la final mira de un grupo de este lado si va todo con pronósticos y todo que estamos pensando que va a hacer va a ser una final soñada digamos una final anticipada Brasil y Argentina de este lado y el otro lado va España va a Bélgica va a Alemania va a Francia ¿no? Francia yo diría que y con todo mi corazón del mundo ojalá que Messi le debamos una copa del mundo la verdad es que sí yo pienso lo mismo espero lo mismo estar ahí en ese momento que sería uno de los momentos más grandes del fútbol en la historia será grande yo creo sinceramente que tanto Gianni Infantino presidente de FIFA organizadores todos que es en Qatar todo que se ha hecho para este país que otorga una copa del mundo va a ser todo fantástico primero para la gente vamos a disfrutar y a mí me gusta disfrutar porque no importa dónde somos qué somos qué color tenemos qué religión tenemos fútbol es una fiesta yo lo entiendo así disfruté sigo disfrutando y de verdad con esto un país pequeñito como una olimpiada esto va a ser como una olimpiada tú sabes que la olimpiada está en un circuito 10 minutos acá 7 minutos acá 3 minutos acá 15 minutos acá ahí estamos yo creo que esto va a ser fundamental Qataris son la gente que quieren demostrar no sólo por dinero que tienen pero también cómo van a invitar a la gente que vienen a Qatar para pasarlo bien yo estuve mucho tiempo ahí incluso debuté tu primer gol primer gol fue en Qatar ahí y estuve en el mismo hotel donde estuve una semana allá en Qatar que nostalgia de verdad de verdad que cuando entré estoy acá en el mismo hotel donde salí de acá para meter gol fui en el mismo estadio donde metí el primer gol con selección de Bulgaria y obviamente que me trae algo me trae algo y por eso yo que conociendo mucha gente creo que este mundial va a ser un ejemplo un ejemplo para que después cuando llega nuestro mundial acá en Estados Unidos el México y el Canadá le puede superar ojalá sí y seguramente cada mundial es diferente cada cuatro años son cosas diferentes cosas nuevas y espero y deseo que gente disfruta lo vamos a disfrutar muchísimo yo seguro no voy a jugar no voy a sufrir vamos a comentar tú vas a comentar a tu lado yo voy a estar en los partidos bueno cada uno en su sitio claro y te agradezco muchísimo este tiempo que has tenido te agradezco de verdad a toda la gente que escuchó el podcast que lo vio les agradezco muchísimo gracias por escuchar muy fuera de lugar en donde te podemos seguir si tienes alguna red social en donde más estés yo no soy de estos como vosotros ahora que sois demasiado jóvenes cualquier botón que tocas sale por ahí Twitter, Instagram no tengo Instagram Instagram ahí lo vamos a poner para que te siguen Cristo 8 oficial y ya pues ya va es ahí así que listo muchísimas gracias gracias bye 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 bye